Hola amigos, bienvenidos al canal de Francis Bueno, os voy a enseñar un key que tengo y os quiero hacer un reto bueno, un reto a mi no me resulta una propuesta o como se quiera el demás reto, propuesta, da igual para que me vean rola más esto es por ejemplo, como todo el mundo no tiene una una multiherramienta, una una Victorino que hay algunas que son así de ancha así, que tienen eso de todo, tienen más que cuando yo estaba en un taller eso, vamos, eso tiene que con eso te da el apaño 20 mil cosas, ¿no? todo el mundo no tiene acceso a comprarse una que valga 100 euros 200 euros otros sí otros no otros no quieren gastar tanto dinero en comprarse una una multiherramienta una Lerveman o la que sea, ¿no? porque sabemos que en el mercado hay de mil clases pero también cualquier cualquier una multiherramienta baratita nos puede dar el apaño ¿eh? que yo prefiero comprar una baratita de 20, 30, 40 euros que si la pierdo, pierdo 40 euros no pierdo 250 euros eso está claro yo tuve una Victorino cuando el chiquitito os lo voy a contar porque fue curioso tendría unos unos 14 13 o 14 años y mi vecino tenía una era más o menos así como esto que hace muchos años ya, no me acuerdo pero era así tenía un golpe de cita un golpe de cosa tenía azúcar de esto de, me acuerdo yo que tenía unas pincitas tenía lo de los lo de los dientes y tenía un montón de cosas para los dos lados no era, no me acuerdo si era más o menos como esta, así de acuerdo que se la quité al vecino entré a su casa y se la suflé y al año y pico por ahí me la quitaron a mí ladrón que no lo ladrón a ladrón tiene mil años de perdón bueno, pues desde entonces no tenía en mis manos una Vittorino cualquier día la compro porque he visto Vittorino ya de por mucho tiempo muchos años viendo Vittorino uno, otro, otro y pues queridime compro una aunque sea la más baratita pero por lo menos tenga una Vittorino bueno bueno esto es el reto lo que quiero proponer vuestras herramientas que podéis pues que bueno vuestra herramienta que podéis tener en un caso de estar en el campo o llevarlo a Nermakuto que herramienta podemos llevar ¿eh? ahora no lo vamos a llevar en la llave inglesa ¿eh? pero ahí me comprendéis que herramienta para sustituir por ejemplo lo que es una multilerramienta una Vittorino o cualquier marca o cualquier marca para sustituir o el que pueda llevar comprarla o que no tenga bueno o el que tenga da igual ahí no me enrollo más da igual que si tiene o que no tenga la cuestión esto apartamos lo que es la Vittorino o cualquier marca y la multilerramienta una multilerramienta herramienta suelta es lo que yo me refiero ¿qué herramienta suelta podéis ustedes puede llevar en un kit en vuestra bolsilla me he enrollado pero bueno bueno pues yo voy a enseñar este bolsito en segredito esto tampoco pesa nada espesa es que es casi pesa esto más que esto bueno os voy a enseñar mira he metido un mechero por por incluirlo tiene su como ya he dicho antes tiene su linterna ¿eh? el de esto tiene un golpe de verde amarillo naranja con su su lintinita ¿eh? en en el coche en todos lados tengo distintos colores ¿eh? de esto ¿eh? también tampoco me faltan los meseros ¿eh? pero bueno os lo voy a enseñar también esto lo voy a ir sacando porque así lo vais lo vais a ir viendo ¿eh? esto es una una vitorino ¿eh? pero de montar ahora ahora vamos a montarla ¿eh? vamos a montarla ahorita la canteora pero bueno esto es una vitorino de montarla de montarla ya he metido otra cosita aquí que pero vamos más o menos lo que puede llevar una vitorino o puede llevar unos unos multiherramientas ¿eh? bueno tenemos por lo pronto una una barrenita que es muy buena para hacer agujeritos las hay de distintos tamaños tengo tres o cuatro clases de estas de mayor o menos ¿eh? esta es la más chica ¿eh? voy a llevar un palito aquí para que no haga daño la navajita una navajita chica esta es crossner no sé si la conocéis ustedes la marca es corona tengo por lo menos tres o cuatro es muy buena esta ¿eh? esto no tiene no tiene holgura ¿eh? yo aunque sea baratita o algo siempre cuando compro una de estas una navaja que no tenga holgura aquí ¿eh? que tenga buen tonillito ¿eh? esto me costó una mentira no esta me la regalaron esta y otra me la regalaron es que no no puedo enseñar os iba a decir miradlo en el facebook pero en el facebook como me la han cerrado ¿eh? no he abierto otro como ya he visto alguno en el video bueno unos alicates tiene alicates para cortar no he echado los alicates los otros porque va en otro lado ¿eh? esto es para cortar alambrito o cualquier cosa también podemos jugar con él y con con otras ¿eh? para doblar podemos hacer como un mollecito así y podemos trabajar bueno ya tenemos esto la navaja y esto ¿eh? un un de acero una punta de flecha que dice con tubo tiene cuatro agujeros uno, dos, tres, cuatro para que no tenemos estos puestos ¿eh? esto corta por un lado bueno corta por un lado bestial por un lado le hice esto y por otro le hice la muesca esta ¿lo veis? le hice la muesca esta ¿eh? si no corta bien por aquí por aquí va tiene que cortar ¿eh? a la puerta de luz ¿eh? un destornillador simple ¿eh? otro chiquitito ¿eh? para las gafas para otro destornillito ¿eh? este un poquito más grande para cualquier cosa ¿eh? unas piezas una pincita este juego juego de de llavecitas aquí un montón de llavecitas del cuatro dos tres tiene que a este le voy a hacer un plano un poquito más un plano ¿eh? tiene dos dos destornilladores tiene uno más ancho uno más ancho y otro más finito y a este le voy a enderezar un poquito este para aquí esta bien pero vamos este le voy a sacar un poquito más puntita ¿eh? y esto es muy bien viene muy bien porque os explico esta también es misma si no podemos hacer fuerza pues buscamos la que es suya ¿eh? que es esta y podemos trabajar con ella bien ¿eh? y de cómo y esto está está muy bien porque la ponemos de esta forma ¿eh? que queremos aflojar si le ponemos aflojar para acá no se nos cierra ¿eh? ¿veis? para acá no se nos cierra porque topa aquí y si al contrario queremos apretar pues al revés ¿veis? ya topa aquí y no se cierra este es el truquillo de ¿eh? y así ya que no podemos no podemos hacer mucha fuerza con esto porque te iría aquí esto iría aquí esto iría aquí esto iría aquí las puntas estas iría aquí que no podemos hacer mucha fuerza con esto o no no podemos estar muy largo o tenemos este para poder aflojar o apretar ¿eh? que esto es súper duro ¿eh? esto es súper duro la la garga son garga pero vamos garga no para los de los coches y esto es súper duro ¿eh? ya tiene sus años y como he dicho las puntas cualquier punta se pone aquí y esto es un destruyador se desmonta y es duro tengo otro más chiquito tengo la grande este y más chico pero ese es lo más grande ¿eh? y esto es una cosa que el que no tenga multiharramienta podemos usar cualquier cosita de esta tampoco hace falta esa tor bueno ya que hay cada uno que sea lo que le lo que quiera ellos apuntan un tor este es un tor este es cabeza cuadrada plano de estrías no este es tor 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 punta fin de 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 como se dice la punta filis estrías este es más fino este es más gordo este es más gordo y este es más gordo y ahora plano más ancho y más estrecho y este este es cuadrado tengo esta también esta palita más ancha bueno ya he dicho el mesero que hay determinadores chicos por ejemplo este o este podéis echar cualquiera de estos que por ejemplo este yo tengo un juego de estos lo he traído para enseñarlo que viene de más chico más grandecito una cajita sin amarilla esto es de goma y podéis echar un juego de estos o tres más grandes o dos de cada de cada de estos el filis o el plano o esa cualquier de estos que tengáis o el típico este esto tiene doscientos años ya en el mercado como aquí que diré bueno pues ya he dicho la herramienta esta que aquí hay un montón de masica más grande está muy bien más que todo lo he usado por eso para poder agarrar este porque hay algún tonelito aquí que no los tonelitos estos a ver intentéis para el coche para cualquier cosa que estemos por ahí no quiere decir que sea en el campo porque tanto nos puede valer para aquí que para el campo cualquier aparato que se nos avería lo que sea y tengamos que desmontarlo bueno y ahora otra cosa que os voy a contar esto como veis se desmonta esto no ocupa sitio esto que si que me compro una vitorino o una una multiherramienta y nos quitamos esto pero entonces no hacemos nada no nos divertimos no bueno la cirrecita esta de la escaladora esto es un encaja perfectamente en esto si tenéis alguno de estos que esto va cerrando y va apretando podéis conseguir si tenéis o comprarla que esto vale un paquetito de estos 5 euros de cuchillo de estas de madera de hierro esto vale 5 euros y esto lo ponéis aquí encaja justo dentro lo apretáis y esto ya no se sale y podemos trabajar con ella y podemos poner esta y esto también que está también igual ¿ves? ¿ves? esta la pongo yo al revés la he metido en la que no es ahora esta que está esta es de hierro tenemos que cortar una gavillita tampoco podemos cortar una gavillita engorda esta de hierro que es nueva y esta de madera y esta que también es de madera esto está haciendo porque haya trabajado con ella con esta no trabaja absolutamente nada lo que pasa que de llevar tiempo sin cogerla pues se le la pintura se la ha ido quitando y se ha quedado así ¿ves? que por un lado no está usada y por el otro lado que no está usada bueno puede ser igual esta tiene dos agujeritos esta tiene el topecito este y esta tiene dos agujeritos ya dependiendo si tenéis pero esta vale la que tiene agujeritos y el topecito este puesto indio de lo mismo la he metido a la ver que no se hicieron para ya ver está duro está fuerte y tenemos con estos tres con esta herramienta podemos cortar madera podemos cortar hierro hierro y madera para tallar para hacer cosas más finitas con la madera porque también vale y para cortar algo más gordo aparte que nos sirve de de destruyador es lo que a mi me gusta de este mundo es buscar una herramienta o buscar algo como tal esto esto vale para muchas cosas o buscar herramientas una sola herramienta por ejemplo que vale para muchas cosas por ejemplo esto es un destruyador y lo he convertido en ceguetas bueno ceguetas para que pueda cortar madera madera y pueda cortar hierro y pueda quitar un tornillo que en un apuro el tornillo está muy duro pues con esto ya podemos agarrar y podemos hacer fuerza más que con esto bueno igual esto es lo que una de las cositas que que podemos dar ideas a la gente y no quedarnos atascados en este mundo siempre hay muchas cosas una herramienta le buscamos algo esto que es una caladora que me iba a decir a mi que esto entraba justo y podía utilizarlo como ceguetas como hojas para cortar madera hierro y ya voy a la prueba cogeré un un trozo de madera cortaré con esta cortaré con esta cortaré con esta bueno espero que os haya gustado y si os animáis el que quiera que aquí nos obligamos a nadinar y también hay que comprender que la mayoría de la gente están trabajando y tienen cosas que hacer todo el mundo no tenemos el mismo tiempo libre el que quiera hacer el reto este o propuesta como quiera yo voy a poner el reto reto de herramienta pues ya buscáis ustedes las herramientas si tenéis una herramienta que le podéis dar distinto uso por ejemplo como he hecho yo con esta pues bienvenido sea lo mejor de esta herramienta la tengo yo y no hay que darle distinto uso esto es lo bonito de esto bueno espero que os haya gustado y espero vuestros vídeos y que me ha ido a decir yo algo de ah es como si lo iba a comentar el amigo su rivalista de salón que ha enseñado la multieherramienta la ha dejado de lujo y a mí se me van los ojos con la multieherramienta esta porque para que he dicho lo de la mitad o no y a mí no lo he comentado que vaya es un manita también la ha dejado de lujo ver el vídeo del compañero de la lista de salón mira que guapa como la ha dejado con las casas negras bueno pues todo esto espero que os haya gustado y si os animáis cuando tengáis tiempo